La Alcahuetería Mayor de Bogotá y la Secretaría de Desgobierno de la Capital se permiten convocar a todos los carteles, jíbaros, dealers, narcos, traquetos, lavaperros y dueños de ollas en general a participar en la presente licitación pública que tiene por objeto surtir los nuevos centros de atención a drogodependientes de suficiente moña, vareta, maracachafa, porro, hierba, perica, fruta, pepas, pegante y crack al igual que de suministros básicos tales como cueros, queringas, pipas, papeletas y hojas de la Biblia Interesado a favor acogerse a los términos de referencia, acreditando amplia y suficiente experiencia en el negocio del traqueteo y adjuntando la respectiva hoja indebida de su representante ilegal Se les advierte a los señores contratistas que está estrictamente prohibido fumarse los pliegos de condiciones Alcaldía Mayor, Bogotá Fumada Noticiero NPI, con Severo Copete Buenos ochos, perdón, buenas noches Bienvenidos a las noticias políticamente incorrectas de NPI Y aquí están nuestros titulares A propósito del estreno de la voz A Mick tiene a un invitado que parece otro reencauchado porque no le pasan los años Tenemos a partes inéditas de la intervención del presidente Juanma ante la Asamblea de la ONU Bueno, de verdad que hemos tenido años malos, pero esos ocho en particular fueron terribles Mi amigo habla de los ocho años de Fureba en la presidencia, papá No, me refiero a los ocho goles que metió el Real Madrid El vicepresidente argelino asiste a clases de inglés con un experto Ok, pay attention, argelín Por ejemplo, cuando vayas a E.E.U.U. y alguien te diga I love you Tú solamente tienes que contestar Me Too ¡Qué casualidad! La capital de Bopés también es Me Too Oh my god, what ticket, o sea, qué boleta Sigan estos y otros titulares en arroba noticiero, anerperi Pues al tipón arrimo de vallenato Llega a contarle lo que pasó esta semana Y como siempre escucharemos el relato De los que quieren ponerse el país de Urbana Esta semana comenzó con el viaje del presidente Juanma a Nueva York Donde dio su discurso ante la Asamblea de la Ocho Digo, de la ONU Aquí están sus palabras A muchos de ustedes los vi en la pasada cumbre de las Américas en Cartagena Y por eso les digo que Dania les manda muchos, muchos saludos En primer término, quiero compartirles mi optimismo Frente al proceso de paz que estamos próximos a iniciar con la guerrilla a las FARC ¡Bravo! ¡Bravo, Juanita! ¡Que veban los diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla, pues! Porque los amiguis de mis amiguis son doblemente mis amiguis, pues! ¡Ja, ja, 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 ja! En un año exactamente Espero estar aquí mismo diciéndoles que la paz es un hecho Y aprovechando la coyuntura para lanzar la campaña por mi reelección ¿Eh? ¿En un año apenas? No, 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 Juanita Tienes que procurar que el proceso sea más largo, pues Porque si la FARC deja de ser una amenaza Impiedad y yo perdemos espacio político Nuestro propósito es avanzar en el camino de la paz Así nos lluevan trueros y trinos ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No entendieron el chiste? Es un zar calvo que le lanzo a mi antecesor Lo del trino tiene su venerito ¡Ja, ja, ja! Es el que trina y trina para darse vitrina ¡Ja, ja, ja, ja! No, ese tampoco lo entendieron Eh, don't you understand? Bueno, entonces, entonces sigo Eh, qué pena Eh, bueno, eh, les decía Que de ninguna manera quiero aprovechar el proceso de paz Para buscar mi reelección ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y eso es... ¿Y esto habla porque sí se ríes? Ahora sí, ¿será que entendieron el chiste? Ahora sí Mañana es el gran estreno de La Voz Colombia Y nuestra voz cantante Amig Se encuentra con uno de los entrenadores de este famoso concurso Quien además está lanzando casualmente Su disco número ocho con la provincia Con ustedes, Carlos Vives en Pregúntame a Mí Gracias, Copete, estamos en mi sección de entrevistas Hoy con el pequeño gigante de siempre Carlos Vives Bienvenido Muchas gracias, Amig Una de tus fans Óyeme Manda a preguntar Que por qué no te has vuelto a poner los shorts Si tus piernas eran casi tan famosas como las de Fiona Ruiz ¡Ja, ja, 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 ja Solo cuando estoy en Santa Marta Pero ya para cantar no los uso mucho En tu disco de pombo musical Incluyeron ese bello poema inspirado en la reforma a la justicia Y titulado Simón Gavirito Simón Gavirito Llamó al pastelero A ver, los pasteles los quiero probar Sí, repuso el otro Pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar Buscó en los bolsillos el buen Simóncito y dijo De veras Pasadme la reforma que no la he podido terminar ¡Ja, ja, 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 Perrateada. ¿Es verdad que te identificas con el burro mocho? Pues tú también haces lo que sea por el amor de Claudia. Y me fue mejor con Claudia que a él, ¿no? Por la reina de la cruz estoy que metido al salto, pero ella no se merece que yo me tiré tan alto. La reina nada conoce, ya a todos se le ha olvidado, porque ahora la llaman Claudia y tiene el rabo pelado. Ahí la hubieran entrevistado. Ah, pero bueno. Ella hubiera contestado. Burro mocho desgraciado. Contigo yo nunca he estado. Tú vienes de otro planeta y yo soy de rabo pelado. Se me ha olvidado, pero buenísimo. Tú cambiaste a la brasilera por Claudia Elena, porque quería probar tu fruta fresca. Cuidado a mí, que por ahí está Claudia. No, ella es toda ternura conmigo y no me va a decir nada. Ya regresamos con Carlitos Vives para conocer cómo es en la voz el mecanismo de votación. ¿Dijiste votación, eh? ¿Sabes cuándo son las votaciones para la presidencia en mi país, chico? Dígamelo usted, presidente. Justamente en ocho días. Es que ese es el número de moda, pues. Y como yo soy muy respetuoso de las normas electorales, ya no puedo hacer campaña de aquí hasta el 7-14-21. Conmigo no puede ninguno. ¡Un, dos, tres! ¡Bros Chávez, otra vez! ¡Epa! Perdón. Siguiendo con la información, mientras el presidente Juanma se encontraba en Nueva York, su vice-argelino se preparaba para hablar él mismo ante las Naciones Unidas algún día. Veamos quién era su teacher. Pau, pa, fa, ra, 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 pa, fa, ra, 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 ra. Solo estaba desocupado. Capando clase. Good. Hello, class. Hello, mister teacher. Don't put the food dish. Ok, no ponga la pata ahí. Me contrataron directamente de la CPC para dictarte unas clases de inglés porque me contaron que te vas pa. U, 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 perrito. Bien. Además que si a mi doctor Fury puede montar caballito sin que se le riegue el tinto, pues ¿por qué tú no vas a hablar inglés sin que se te riegue la montañera, understool? Sí. Ah, bueno, bueno, no importa, como dijo el dermatólogo, let's go to a popcorn, o sea, vamos al grano mi perro Ok, my fish, la primera frase es muy sencilla, ¿cómo dices tú en inglés, los cuatro viejitos de las FARC van a arder en el infierno? The Jurassic Park arden for men Uy, parce, you let me go nice, o sea, ahí sí me dejaste frío Mejor vamos con otra frase Ok, continue, please, pay attention this time, my little dog Por ejemplo, en tu inglés de lenguazake, ¿cómo le diría Obarama a Juanma la siguiente frase? Cuando necesites que te auxilie, me llamas que yo llego en bombas Oh my God, you need GPS, Scooby-Doo, o sea, estás perdido mi perrito Don't worry, vamos con la siguiente frase Ok, ok, this is your last baloto, este es el último chance Pay attention, ¿cómo le diría en inglés Bro Chávez a Juanma la siguiente frase? Yo apoyo al presidente Santos a ojo cerrado I will support Chucky, Mr. Magoo Tuki-tuki-lulu-widado, o sea, me mataste con eso Mejor dicho, ¿sabes qué? Tú estás para otro nivel de inglés Nos vemos otro día, sigue estudiando porque tú estás más perdido que el procurago en una playa anuista Let's go, on the play, en la juega, vamos, let's go, ¿por qué? En este momento, volvemos al estudio número ocho de Pregúntame a mí Para ver la segunda parte de la entrevista a Carlitos Vives, estrella de la voz Colombia Amig, adelante Cuando estés viejo, te piensas tener el pelo O te piensas dejar las canas para parecerte a la Sierra Nevada Uy, no, cuando sea viejo No, que venga lo que sea, como sea ¿Es verdad que tus fans dicen que en tu mirada hay una malicia adorada? Yo te recuerdo en toda mi parranda A pesar de haber grabado tantos larga duración, ¿te consideras sencillo? Todo bueno Sí, me considero sencillo ¿Serías capaz de cambiar de género para dedicarle a Margarita Rosa despeinada? ¿Cómo hiciste para que no se te olvidara la letra del himno? El otro día, en el partido de la eliminatoria, llevabas machete o copialina No, la verdad es que fue difícil a mí porque, imagínate, por aquella equivocación Todo el mundo cuando sabía que yo iba a cantar el himno Pues me decía que no fuera a cantar la versión, la otra versión, sino que no se me olvidara Entonces imagínate los nervios, uno llegando al estadio Todo el mundo diciéndote lo mismo Llegar al aeropuerto, todo el mundo diciéndote lo mismo Salir de la casa, todo el mundo diciéndote lo mismo Y ya salen los equipos, y sale Colombia, y sale Uruguay Y todo el mundo diciéndote lo mismo Y tú, viendo a caminar para ir a cantar el himno Nervios, ¿no? Además, como es bien cortico, ¿no? Sí, exactamente Óyeme, de verdad, aquí entre nos Te tenemos una pregunta sorpresa De alguien muy especial Este... Hola Wow, Carlito Carlito, bueno Yo te quería decir que es verdad que yo le hice un par De cambios a la letra del himno Pero, bueno, como ya nos estabas explicando Vos también le ibas haciendo algunos arreglos a la melodía, ¿no, tío? Joder Te tengo una propuesta ¿Qué? Todos los colombianos saben que tú y yo amamos nuestra patria Sí Entonces, esos camisitos no importan Entonces, yo te propongo que cantemos juntos el himno nacional Vamos, vamos, pues Ayúdame Sublime Sublime Derrama las auroras De su invencible luz Qué belleza Tú cantas divino, dame un beso Ay, gracias Ay, un besito Me vas a meter en problemas por esta Yo también Mira, yo te propongo una cosa Pero ya, metámonos en problemas Mira, qué tal si cerramos esto con broche de oro ¿Con qué? Vamos a cantar tú y yo ¿Te acordás en 2008 cuando estuvimos juntos en Leticia? Sí, me acuerdo Inolvidable Bueno ¿Quién se puede olvidar? Vamos por esto Acuérdate, moralito, de aquel día que estuviste en Urubita y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita Sería de la misma labia Te fuiste de mañanita Sería de la misma labia No, no, mira, se me está pegando Ya se me está olvidando la boca fría Nos vemos después Yo te la recuerdo Besos No, gracias, amig Mucha atención Nos informan de la Alcaldía de Bogotá Que ya se presentaron los primeros narcotratistas interesados en licitar la provisión de drogas Para los centros de atención al drogodependiente del alcalde Piedro Aquí están las imágenes Que siga el primer oferente Bueno, ¿y entonces en dónde le firmo para que me den ese contratico a mí? Primero hay que cumplir con unos requisitos Por ejemplo, que el producto sea bueno, bonito y bareto Mire, hombre, que yo le tengo lo mejor para que se den en la cabeza El siguiente Vea, parce Yo le tengo lo que necesita Además ya metí papeles Y no fue lo único que metí Ah, ¿y usted qué hace por acá? Vine a pedirle trabajo porque creo que cumplo con los requisitos para manejar los centros de atención El patrón me trata como un cuero Siempre me pone trabas Y dice que me faltan pelos para el moño Arrepiéntanse, hijos del demonio Bañense con esta agua, Uri, bendita ¿Cómo le habrá acabado de ir al teacher Hassan con el vice argelino? ¿Le habrá salido pilo o le habrá resultado ocho? Digo, locho ¡Veamos! Ok, baby Te voy a dar inglés Pero esta vez lo vamos a aprender durmiendo O sea, con hipnopedia ¿Qué más, mis camaritas? Mi carácter es Very, very Yo unos días soy de izquierda Y otros días de derecha Pero soy un hombre Condones Mi jefecito me trata como un zapato Y quiere abrirme del parque Pero para destapar ollas podridas No me temblará la mano Y mi patroncito puede llorar Porque le voy a llorar un resto Adiós, mis llaverías ¡Suerte! ¡Wake up, mi perrito! ¡Cuidado con esa ruler! No, 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 señor Lo que pasa es que tú estás hablando inglés Y te estás boleteando mucho Mejor dicho ¿Tiene más futuro, Vargas? Lloras tocando castañuelas Mejor dicho ¿Sabes qué? ¡Let's go! ¡Come on, Vicón! ¡Come on, come on, come on! ¡En este momento! ¡Llega la hora! ¡Llega la hora, Cuchicoche! ¡La hora, Chimba en Guanchana! ¡La hora de relajarme Como por la sedante vitalicia de Venezuela, pues! Pero que conste que las elecciones de hoy en ocho días Van a ser limpias Y si pierdo Me despediré como mi buen amigo Un venezolano más ¡El Chente! Que está Que se va Y 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 no se ha ido ¡Taxaca! ¡Hasta luego, Chicoche! ¡Les decía! ¡Que llegó la hora de Ignora! ¡De Ignora y su televisora! Este delantal tocó votarlo porque tiene más remiendos que nuestra constitución gratis vemos que está andando en la televisora Valery se enfrentaron al excel yerno cuando afirmó que ella sabía perfectamente lo que estaba firmando cuando pretendían apropiarse de dineros ay si tica la niña Valery oiga, firmó sin saber que era hola ¿será que estudió en la misma escuela del simoncito Gaviria? si le toca pagar algo, ojalá le rebajen cualesquier cositas agro es agro, peor es nada a Bedoya lo deberían llamar es José Orgullo Gaviria es bueno metiendo la pata la entrevista judicial alias el Loco Barrera lo primero que le piden los investigadores es que muestre sus manos él obedece y deja ver como quemó sus huellas para evitar su identificación ¿estas manos serán las del Loco Barrera? ¿o las de Bro Chávez? es que como Bro Chávez por sus amiguis también mata las manos al fuego y nos vamos de inmediato con la tercera parte de Pregúntame a Mí con el hombre que volvió a nacer, o sea, Carlitos Revives así suena su voz pasando al tema del concurso es verdad que en la voz la silla de los entrenadores es como la de Angelino Garzón o sea, se mueve todo el tiempo sí, da la vuelta pero Angelino no da la vuelta o sí Juanes dijo hace poco que estaba de acuerdo con los diálogos de paz pero en cambio a ti últimamente desde que estás en la voz te encantan las batallas ¿no es verdad? buenísimas las batallas, no te puedes perder eso, amig son buenísimas ahí lo difícil es que hay que eliminar a los mismos competidores de uno en las batallas pero yo también quería saber una cosa ¿qué? cuéntame los secretos de la voz ven aquí bueno, mira lo que te voy a preguntar ¿por qué no nos regalas un avance, un pedacito de tu último sencillo? y es que por tu amor volví a nacer tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión pero si te vas ¿qué voy a hacer? aleluya planchar de nuevo el corazón se pone triste esta canción por favor ¿la vas a dedicar? producción, media de whisky no nos vamos a un breve corte pero ustedes no se vayan porque en segundos llega la voz la voz de salpicón quédense aquí en NPI la alcahuetería mayor de Bogotá y la secretaría desgobierno de la capital se permiten convocar a todos los carteles, jíbaros, dealers, narcos, traquetos, lavaperros y dueños de ollas en general a participar en la presente licitación pública que tiene por objeto surtir los nuevos centros de atención a drogo dependientes de suficiente moña, vareta, maracachafa, porro, hierba, perica, fruta, pepas, pegante y crack al igual que de suministros básicos tales como cueros, queringas, pipas, papeletas y hojas de la biblia interesado a favor acogerse a los términos de referencia acreditando amplia y suficiente experiencia en el negocio del traqueteo y adjuntando la respectiva hoja indebida de su representante ilegal se les advierte a los señores contratistas que está estrictamente prohibido fumarse los pliegos de condiciones alcaldía mayor Bogotá fumada volvemos aquí a npi con el profe coágulo y sus puntos sobre la uve sobre la uve de vicente los puntos sobre las uve Buenas noches, la palabra lapsus cuyo significado original es resbalón alude a todo error que una persona comete de manera involuntaria veamos lo que le pasó a Vicente Fernández durante su último concierto de Bogotá no se puede criticar a Vicente Fernández por estar en Colombia y sentirse venezolano a piedad Córdoba le pasa todo el tiempo o a lo mejor no fue un lapsus sino la prueba de que el cantante está cantando mucho ese tema que dice te voy a olvidar y voy a olvidar aunque me cueste la vida aunque me cueste el llanto por lo cual no sería extraño que olvidara que se despidió y en un año anuncie otra gira de despedida y remato presentando una nueva palabra incluida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua ochornoso espectáculo que ofrece un equipo de fútbol que recibe ocho goles en un solo partido buenas noches y para el cierre de este capítulo tan sabocho aquí está nuestro reportero más pechocho Gailey y su 3, 2, 1 ah, buenas noches en vista de que el dueño de este espacio anda ocupado con ese bombón de Carlitos Vives aquí les traigo mi 1, 2, 3 invertido 3 la polémica propuesta del presidente millonario de devolver las dos estrellas obtenidas por el equipo en tiempos de Rodríguez Gacha generó mucha polémica y no solo en el ámbito futbolístico este, wow bueno, suerte que mis senos son pequeños y no los confunden con montañas, ¿no? wow pero bueno, en cambio a muchas modelos y reinas y les tocaría devolver también los implantes que se mandaron poner en esa época oscura del implante y palante wow 2 la discusión llegó incluso a las más altas esferas gubernamentales claramente nosotros devolvemos las dos estrellas pero cuando Lambert devuelva a su presidencia jejeje ¿qué le pasa, sapo? ustedes no tienen autoridad moral porque así como yo soy víctima del 8000 ustedes son víctima del 8 a 0 jejeje 1 algunos se atrevieron a decir que otros equipos como Nacional también debían hacer un acto de contrición listo papito, si es ya es ya si gustan nosotros devolvemos la copa a Libertadores que nos ganamos pero entonces que los señores de la América también devuelvan esos 6 títulos que consiguieron con el que debería ser técnico de millonarios hoy en día el doctor 8 a jejeje a mi ñapa pero antes mi 8 aquí les traigo un bizcocho para celebrar con sancocho y trasnocho el resultado popocho por el que aún yo recocho y dale y dale y dale 8 dale y dale y dale y dale 8 dale caballero no me esperen en la casa ahora si mi ñapita siguiendo el ejemplo del churrito de Carlos Vives aquí están los guapetones del grupo salpicón a ritmo de vallenato hay hombre hay hombre pa mi con sanpicón a ritmo de vallenato llega a contarle lo que pasó esta semana y como siempre escucharemos el relato de los que quieren ponerse el país de Ruana usted chequera que su vientre desarrolla cual buena madre como ve su teaturita yo estoy creyendo que ese hijo es de Bedoya pues diariamente me da cuatro pataditas alcalde Piedro como sigue su proyecto diga si en algo ha bajado su consumo cual mosqueteros tengo el equipo perfecto humo pa todos y todos para humo la tierra apoya a todo el que vive en la olla diga brochave si usted te espera para mandar al loco barrera pienso dejarlo aquí a un roteco pues si lo mando pierdo un boteco diga bacanes que dijo Karen viento en el tiempo la nueva estrella que si esto fuera una chimba parce también sacara tiempo pa ella de periodista monstruo que es un gran artista diga argelino si realmente ha aprendido hablar inglés con Hassan como practicante prefiero el aiga, el morido y el abrido que son palabras que ha aprendido y tal Cervantes usted no fue el mar a un reporte como después su viaje al norte el viaje estuvo de maravilla solo sirvió pa acumular millas como así que se acabó el noticiero y esta carnita no salió a ningún lado es que acaso en este país hay que dejarse meter ocho goles para hacer noticia y yo que había traído mis libros para venderlos eso debió ser Juanma el que pidió que no me metieran pero ya verán me voy a ir para la competencia y voy a montar mi propio show el NPC noticiero puro centro con los reelegibles vea hijito quiero un librito vea aprovecheme que estoy montado y yes si quieres se los fío